Esta noche hay peleas, gata suelta tu correas, papi perrea Pichea que el Wisin lo batea, esta noche hay peleas Gata suelta tu correas, papi perrea Pichea que el Wisin las batea, bienvenida a la perrera, al party de la borrachera Suelta a mujeres solteras, llévate el maquillaje en la cartera Nena, pa' que no se te note la flojera Roba ligera, por encima de las caderas, pa' que parezcas una fiera Mera, mami, me voy con cualquiera, perreamos afuera pa' estar en la acera Pero dime ahora, a Wisin tú nos estás buscando, va, estás fronteando que tú estás esperando Deja de estar rojando, me estás en celo y mi perro está ladrando Esta noche hay peleas, gata suelta tu correas, papi perrea Pichea que el Wisin las batea, esta noche hay peleas Gata suelta tu correas, papi perrea Pichea que el Wisin las batea La nena Marro, aunque tenga catarro, como quiera la monto en el carro Me lo saco pa' que me guay el gallarro, lamento que tu novio sea un charro Enseguida le espantarro, la ropa le garro, me lo jamaquea Willem Barro Ella lo coge con un cigarro y se lo lleva a la boca donde guarda el sarro Pero dime ahora, a Wisin tú nos estás buscando, va, estás rojando que tú estás esperando Nah, deja de estar rojando, me estás en celo y mi perro está ladrando Esta noche hay peleas, gata suelta tu correas, papi perrea Pichea que el Wisin las batea Esta noche hay peleas, gata suelta tu correas, papi perrea Pichea que el Wisin las batea Todo el mundo por la orillita, no se asusten Que esta noche hay peleas, gata suelta tu correas Looney, tú, tú sabes quién yo soy, el Sensei Gracias por ver el video Gracias por ver el video.